La cercería corresponde a Escobar y Ojo, que la peinaron. Se viene Palacio, entra Palacio, compañero, que vende para el gol. Valtú, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone, en frente al arquero Palacio. ¡Palo, polo, polo! ¡Ven el destino! ¡Gol! 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 ¡Estás en! ¡Estás en! ¡Estás en! ¡Estás en! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Copa, copa, 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 copa! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡El mata, mata, morse! ¡Copa, copa, copa! ¡El Zori! ¡El que derrota me den de Palacio! ¡Y el palo, me den de! ¡Y el gol! ¡Estás en ese copa! y no va a cerrar el partido a los ocho a los ocho minutos de este primer capítulo, hay un sueño que copa que tiene el equipo Canalla, se va a pegar Gilson derrocado arriba, ganó el feo gol 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 con la sudamericana, Javier Gandolfi, un craniazo memorable en el fondo de la red, a los 24 minutos de este primer capítulo silencio, silencio en Rosario de Lío Matador, tantas formas de meterles abrazos a la felicidad, el bendigo será feliz con la buzarda llena, los libros sin tanto polvo sobre sus tapas, la mujer sin tanto mal nacido que les arranque la vida por no saber pedirles perdón, los amantes con la oscuridad, los maramblas con la impuridad y tazeres, y esos miles y miles de matadores que a la distancia delirian y candan, en la noche del martes, son felices con este trapo azul y blanco viejo, en la tierra de la bandera, el que sueñe ese trapo azul y blanco, garras de 2 a 0, cobija, cobija Gandolfi pone, tazeres 2, Rosario Central 0, a los 24, Dilo el sueño, la esperanza sudamericana, centro pelota arriba, Cobar, 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 ¡Victorio! ¡Gol! 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 ¡Est hacked! ¡Estástines! ¡Mata, mata, 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 copa, 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 mata, 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 copa, copa, copa! pero como no se va a poner caramba victorio victorio ramel el señalado por las diosas del destino el vía azul el de los goles importante victorio ramel victorio para que la tese copa